Disculpa si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea constante tu respiración Perdona, sé que estoy violando este juramento Y sé que estás con alguien en este momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor